Música Buenos días señoras ministras, señores ministros, señor secretario general interino, señores ciudadanos que siguen esta transmisión, damos inicio a la sesión ordinaria. Buenos días señoras ministros, señores ministros, señor secretario general interino, señores ciudadanos que siguen esta transmisión, damos inicio a la sesión ordinaria de la Corte Suprema de Justicia de Pehuaba, señores de miércoles 1 de noviembre de 2023 de Ñeimebo, orden del diálogo con ambas. En primer lugar, tenemos que pedirle a la sesión ordinaria de la Corte Suprema de Justicia de Pehuaba, señores de miércoles 1 de noviembre de 2023 de Ñeimebo, orden del diálogo con ambas. Tendrónaya huareco, Itapúa, penguanaba seclusión, juez penal, Tomás Romero Pereira, penguanaba, peterna, poina, Nelson Luis Baez Araujo, abogada, ninfa de Jesús Aguilera de Duarte, abogado, Artemio Rubén Espinosa. Ministro, caray de papá, el eta, uspe, barejo. Presidente, peina, ape, ko, atupe, ayerburea inna, pe, ninfa de Jesús Aguilera de Duarte, erege, pe, jesanigo inna, pe, jenbiapo, kuatia, pe, jenbiapo, kue, amonbeuta, jenambuikminte. Presidente, jesanigo, abogada, año 2009, jesanigo, promedio, jesanigo, ponado, sobresaliento, greco, 4.39, rege, jesanigo, notaria, escribana, pública, abe, ii, 4.66, jesanigo, doctora, ciencia jurídica. Upe, 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 ursa, guinpure, r Upe, 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 ursa, gua, dupe, upe, ursa, jurídica. Iba, urso, guagena,اء, upe, ursa, guarizkope, upe, upe, ursa, go. interpretación de normas en este curso se ha hecho un curso en el curso de la educación y 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 la educación para prevenir la educación y la educación y la educación y el über晋 이러a los aliquí los cubanos todos dx y los queHlla todos pero anos Jesús Duarte, Tomás Romero, Pedida, Penguará, Cugues, Opitavo, Ambo Eterman, Yagüerecobar. Juegos, Penal, Securición Judicial, Itapúa, Penguará, Baví, Pepe Nilda, Caballero Ramírez, Abogada Cristina Antonio Ortigosa Romero, Abogada María Lorena Cruchul. Maestro, Ministro Cuérez, no es nibe, Ministro Garay. Coape, Yagüerecóñe, Ina, Postulante Nilda, Beatriz Caballero Ramírez. Juegos, Pugues, Arquipueta, Ina, Postulante Nilda, Beatriz Caballero Ramírez. Juegos, Cuencarna, Cionpe, Abogada Curio, Iye Cebi 2005, notaria de Escribana Pública 2012, 12 y el promedio terminó el curso de maestría, magíster, diplomado, ciencias jurídicas. El curso de lingüística guaraní, curso de derecho del niño, curso de derecho de daño, y el curso de la Universidad de México. El curso de la Universidad de México y la Universidad de México, es un curso de Universidad de México. El curso de la Fiscalía de México en el 2007-2012, el CPB. El CPB se va a hacer un caso que se va a hacer un caso que se va a hacer cargo de juez fuera penal. El ministro es un abogado Nilda Beatriz Ramírez juez penal sin cohesión judicial Itapu Apeguarao es ministro Cuerra de juez electoral de Paraguay. Candidato son Tito Electoral de Paraguay. 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 Candidato Cuerra Alberto Siliavera Vanessa Jennifer Samaniego es que se va a hacer un ministro de Nivel de Cuerra de secretaria Cuerra Cuerra de Santander Cabled Cuerra de Cuerra Cuerra butter de Cuerra de Fuerra de Cuerra Cuerra Coral Al Cuerra Oigina, curso, actualización, derecho electoral, Upecha, ABI, Oigapopetín, cursos, aseminarios, jurisdicción electoral, buenas prácticas, Arege Guava, consolidación, sistema democrático, Arege Guava, Upecha, ABI, Oigapopetín, Aranduca, ABI, Libro, Derecho Electoral, Propaganda Electoral, Geraba, Upecha, ABI, Oigapopetín, cursos, asistente fiscal electoral, funcionario, fiscalía electoral, Upecha, ABI, Oigapopetín, cursos, asistentes, universitarios, ABI, Oumacori, Escuela Judicial, Hueroco, Diplomado de Derecho Penal, Procesal Penalpe, Diplomado de Derecho de Niñez, Adolescencia y Familia, Derecho Laboral, Perspectiva, Derechos Fundamentales, Uybe, Oumía, Oumía, Antecedente, Erupiro, Yerurejina, Oñiga, Signas, Agua, Abogado, Hugo, Alberto, Auxilia Vera. Upecha, Aude, Ministro Cuervo, Aude, Ministro Cuera, Upecha, Upecha, Moñemoe, Nú, A, Oputá, Abogado, Hugo, Alberto, Insilia Vera, Juez Electoral para Guaripe, Guana, Situción Judicial para Guaripe, Guaava, Aude, Pt, Iñe, M, Ministro Cuera, Gua, Ate, Yagüerecó, Ambuena y Sabana, Terna, Agente Fiscal. Yagüerecó, Agente Fiscal, en lo penal, Región Quinta, Guairá, Casa, Papen, Guarabaja, Terna, P.O.I., Héctor, Arguello, Posa, Carlos Germán Ramírez, Edgar, Rafael Delgado, Cuevas, Mbade Pabellé. Mbade Pabellé, Ministro Escuela, Ney, Juez, Ramón, Ministro Benítez Riera, Ndibé. Ministro Ramírez Cándia, Ndibó Coroño Montacuri, Llo Yeruroñe de Segna, Jangua, Abogado, Carlos Germán Ramírez. Upeva Yagüerecó, Título Abogado, Magistría de Derecho, Magistro de Derecho Penal, Procesal Penal, Título Notario Escribano Público, Didáctica Superior Universitaria, Diplomado de Derecho Procesal Penal, Diplomado de Administración, Justicia, Orientación, Derecho Penal, P.A.B.I., Diplomado de Derecho Penal Internacional, Legislación Comparada. Upeva Yagüerecó, País Aguacurso, Conferencia, Jornada Jurídica, Abogado Arares de Guava, Medio de Comunicación, Cuera Arembia Popo, Digo Penal, Arenón Bepe. Upeva Yagüerecó, Jornada Ética Moral, Honestidad. Upeva Yagüerecó, Taller, Niñez Adolescencia, Curso de Actualización, Violencia de Género, Oreje Guava. Upeva Yagüerecó, Derecho Civil, Actualización, Derecho Constitucional, Interpretación Jurídica, Compresión Electoral, Compresión Lectora de Textos, Actualización, Derecho Penal, Procesal Penal. Upeva Yagüerecó, Actualización, Derecho Procesal Penal, Estructura, Hecho Punible, Estructura, Hecho Penal. Upeva Yagüerecó, Secretaria Fiscal, Asistente Penal, Upeva Yagüerecó, Asistente Penal. Upeva Yagüerecó, Upeva Yagüerecó, Ministro, Sobre Intendente, Upeva Yagüerecó, Upeva Yagüerecó, Upeva Yagüerecó,心a, Derecho Reγοí, Estructura, Outrage Sociedad. un país ramos, abogado Carlos, Germán Ramírez, agentes fiscales de penal, Guayrape, Guayrape, Asapap, Guayrape, Agüene, PTI, Ñeme, Ministro Cuera, un país ramos, oña, asigna, ya hasá, un país, o un país, más agüene, y Pajap, su vigencia. Pedro Martínez Cala, Cáceres, Mabel Martínez Medina, Atilán, Guilfrido, Alguéllos, Nicotérna, Pe, Baepa, Pe, Yeco, Atuazúpe. Ministro Ramírez, bendito. A proponerse que nos confirma el cargo de Pedro Martín Escalada Cáceres, que nos ha convertido en un agente fiscal itinerante de Dilla Rica. A partir de ahí, nos ha convertido en un funcionario de Poder Judicial Fiscal Dilla Rica, que nos ha convertido en un funcionario de Poder Judicial Fiscal Dilla Rica. El Ministerio Público de 2005, que nos ha convertido en un funcionario de Poder Judicial Fiscal Dilla Rica, que nos ha convertido en un funcionario de Poder Judicial Fiscal Dilla Rica. A partir de ahí, nos ha convertido en un funcionario de Poder Judicial Fiscal Dilla Rica, que nos ha convertido en un funcionario de Poder Judicial Fiscal Dilla Rica. A partir de ahí, nos ha convertido en un funcionario de Poder Judicial Fiscal Dilla Rica, que nos ha convertido en un funcionario de Poder Judicial Fiscal Dilla Rica, Miraldo Ramón Ramos Santander, Gladys Herminia Barrios, Denis Oína Cotérna. ¿Qué confirmación es el cargo de Cristian Marcelo Bartomeu Barrios? ¿Qué faréis responders? ¿Qué faréis dar con todos perigos? Nos ha convertido en un funcionario de Poder Judicial Fiscal Dilla Rica, Will Country FiscalRA, Luis Luis CabrónUR, Carlos Tarero Cabrón, con un funcionario de Poder Judicial Y Cargo H aquellos que nos ha convertido en tu funcionario de Poder Judicial Fiscal Rodríguez, Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Alguien de ministro Ramírez Cándia, va a permitir ministro de Escuela U.P. Varejo. Oye, Moneí, oculta, agente fiscal, Caguazú, Penguara, abogada, Sonia, Lizante, Estigarribia, Alvarenga, U.M.P.T.I.N.M., ministro de Escuela. Ministro de Escuela. Ministro de Escuela. Ministro de Escuela. judicial, especialización fuera penal, el concurso, seminario de derecho profesional penal, introducción de derecho profesional penal, garantía doble persecución sancionadora, queja, sanción, sanción ética, sanción, sanción, sanción. a proponer, a la Pocó Indrepe, miércoles, a Sangerupi, o Jura Janguajicuay. Hoy, por ahora, vea, Upe y Saramón. Ya, Ureco, orden del día, Marandú, presidencia, Pehuaba, ya declarar, una vacante juez penal, circunción judicial, central, Pehuaraba, ocupada, cuesta, una abogada, Alicia Orrego Pérez, oña, designar, Upe, miembro tribunal de apelación, penal, Pesarupi, oña, declarar, vacancia, vacante, consejo de la magistratura, ayer, ahora, acá está, doctor Jiménez Martínez, va a perder, Ja, Upe, va a pecar, oña, meneje, aguán, nico, ayer, ure, aina, proponerse, a mi, nora, a interinó, ramos, abogado, Miguel Ángel, Ruiz Santurión, pe, una tarea doble, pero, nico, ella, nene, en biapó, oya, po, a oí, na, a ella, oima, oí, na, va a po, a tarea, ya, eso, pero, va a po, a, pete, ya, ui, ya, liberatás, nene, supe, gato, a esa, ya, esa, yo, ya, no, pero, ya, uina, pero, no, 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 como, hay, me, o, pensé, la, con propuesta, co, va, ministro, que, va, va, me, llego, vacancia, le, guava, oñe, comunica, a, y, ya, consejo, ve, y, oñe, por, oñe, bueno, ya, huerco, nota 216, hoy, que, ve, 25 de octubre, 2023, ve, magistra, Juliana Jiménez Portillo, java, presidente del consejo, administración, circunción, judicial, alto, para, marandú, ma, y, chapado, ni, va, pa, p, 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 tribunal, primera instancia, j, 6,880, resolución, doy, po, y, 6,605, oñe, oñe, poseba, el, oñe, a, 109%, y, logrape, notado, oñe, proponente, tu, oñe, pre, y, 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 soñ, notas, presentadas, a, a, y, doctor, Luis, María, Vinter, re, doctor, Manuel, Jesús, Ramírez, escándido, presentada, ¿Qué es lo que se ha hecho con la resolución? Resolución 2113-25 de octubre de 2023. Consejo de Subintendencia de Capacitación Magistrada de ABI. ¿Qué es lo que se ha hecho con la resolución? Consejo de Subintendencia de Capacitación Magistrada de ABI. Subtítulos por Javier любén. Notificación 30 de octubre. Fecha 24 de octubre. A la doctora 41, Consejo de Superintendencia o Resolvecuri. Declaración de interés institucional Noche de los museos Actividad 11 de noviembre 18 a 0 hora Museo de la Corte Suprema de Justicia Oye, visitar Oye, declarar Institución Oye, declarar Oye, declarar Nota Nota 20 de octubre, 2023 B Consejo de Administración y Constitución Guayrape, Guava Borucado, adicinada Propuesta Magistrado Juan Antonio Ruggi Díaz Upeba, interino Juzgado penal de garantía Tercer turno O interinado en la juez penal De garantía Quinto turno Magistrado Marcelo Ramírez Vaya, va, va, ve, co, atube Vaya, va, ve, mi ministro Queda, upeba, upea Ni, ni, signa Ah, bueno, designación Juzgado penal de sentencia Pea, veina O, entendés Aguape, juicio Acción penal Privada Sin corrupción Judicial Guayrape, Guava O integrado Mi tribunal Permanente Suplente La momba De pepe, ye, co, atube Ni, oye, moni Upe, y ser amo Cobar A, ambo Oye, designable Juan Carlos Bordón Miembro interino Apelación Pe, guaraba Laboral O, pita Aguaiza Abogado Teófilo Estigarribia Aguape O, renunciaba Nei Upe, y ser amo Nei Y, por no Ay, co, a peapa Genvia Po, es ya Un, te Apo O, ya, te Apo O, ya, Genvia Po O, ya, Genvia Po O, ya, Genvia Po O, ya, Po Abo Resolución 2,117 19 31 de octubre Y, que Concejo Subintendencia Voy a ratificar A, ambo A, ambo Y, abogado Y, abogado Ascenso Nombramiento Un, ya, Concurso Público Y, que A, ambo 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 Número 187 Y, que Concejo 31 de octubre De 2023 P, oye, mamarando Javi La sesión 31 de octubre Y, abogado A, ambo A, ambo B, G, I, haisha Concejo Subintendencia O, Ura Caco Atihuacupe Proyecto Transferencia De crédito Modificación Cuota Ingreso Gasto Plan Financiero Fuente Financiamiento 10 A, ambo Recursos Del tesoro A, 30 Recursos Institucional U, P A, ambo 5,233 1,267 1,883 Guaraníra P, oye, papay U, P Vare Notificación 565 31 de octubre 2023 P, oye, mamarando Javi 31 de octubre Co, a, riupe Acta 42 P, oye, haisha Concejo Subintendencia O, resolver Corido Blocado P, cronograma Habilitación Servicio Tercerizado Oficina Registral O, presentada Cue Dirección Registro Público Oye, aprobada P, oye, haisha Llamo Habilitación P, oye, haisha P, punto Quera Llamo Informe Presidencia Agua Jai, que Ambu Habilitación O, pre Oye, haisha Acta Regi Guava Pa, oye Oye, haisha P, oye, haisha Oye, haisha P, oye, haisha P, oye, haisha P, oye, haisha en Aisha Nota 19.482 25 de octubre vicepresidente don Pedro Aliana Rodríguez don Morandú, presidente de la República don Santiago Peña Palacio don Jomo Aipe de viaje Brasilia, República Brasil 26 de octubre 2023 Peña y Cuada, Jango Aipe de Aguarecoma Nota 367 25 de octubre Aipeba, diputado nacional Raúl Luis La Torre Martínez como acaba general, Cámara de Diputados Moral Cabo, declaración 116 Aipepe Poder Ejecutivo, Congreso de la Nación, Pesacorte Suprema de Justicia y Cataluña Cumplí artículo 9 Ley 5832 2017 Aipeba Establecerá requisito Presentación Proyecto Ley Oñepe Aguarex Expropiación Desafección Aipe Cuevo Inmueble Público Urbano Aperi Urbano Ocupante Escuela Oñepe Oñepe Aguarex Comba ECOA Oñeone Oñepe 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 Estaba Nueva Toledo Jueves 16 de noviembre Aniversario Fundacional Profesor Doctor Manuel de Jesús Ramírez Candiá Superintendente Judicial de Aguazón Oye Moné y Peba Propuesta Consejo de Subintendencia Propuesta Contrato Notificación 530 18 de octubre Guareba Sesión 17 de octubre Acta número 40 Consejo de Superintendencia Oye Moné y Hangway Oficina de Quichal Dirección de Registro de Automotores Oficina de Quichal Positivamente Dirección General Planificación Desarrollo Ha visto bueno Ministro de Superintendente De Instrucción Judicial Para Guarín Guava Doctor Víctor Ríos Ojeda Doctor Gustavo Santander Oye Ratifica Oye Ratifica 178 de 24 de octubre Guareba 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 Alta 44 Guareba Consejo de Superintendencia Oye Ratifica 179 179 24 de octubre Guareba Guareba Acta número 44 Consejo de Superintendencia Oye Petiñe M Y Castonguay Chapleno La Corte Suprema De Justicia Oye Guarán Proyecto Transferencia Crédito Modificación Y Moambue Cuotas Gastos Plan Financiero Fuente de Financiamiento 10 A Recursos Tesoro 30 Opea Recursos Institucional 4.545.072.513 Oye Aproba Punto Coab Y Vaya Con resolución 328 24 de octubre Guareba Guareba Oye Cancelajap Ina Pepal 63 2023 O Ja Ina Adquisición Mástil Contrato Abierto Plurianual Oye Ratifica Guareba Guareba Oye Ratifica Opea Resolución 329 24 de octubre Guareba Opea Oye Evo Iten Mocoy Opea Eyer Univo Licitación Llamado Público Nacional Pact 15 23 Opea Consultoría Servicios Software Factory Ingresos Judicial Administración Finanza Recursos Humanos Contrato Abierto Plurianual Referendum Opea Ratifica Opea Providencia Número 310 117 24 de octubre Coar Upe Guareba Oye Uruca Japen Naco Proyecto Reprogramación Pag Números 2 R24 Prioritario Urejeguaba Upea Icatonguaisha Oye Yapó Jnap Modalidad Contrato Abierto Urejguaja Oye Modificata Ipe Tera Urejko Vagina Consideración Enay Xaco Atihuasú En Vaya Pabella Upe Oye Monil Com Escobar Ipajit Pite Urejko Providencia 319 26 Octubre Guareba Coaco Arupe Proyecto Programación Llego al cabo Pag 69 23 Ope Oya Justa Janguensha Modupa Jumituta Contratación Directa Pag 69 23 Provisión Alimento Desierto 4 25 C24 Oye Mone Ico Abe Ico Are Abe Ico Opa Aereño Mongueta Asuntos Varios Ministro Río Orego Abre Presidente Mocoin Abre Orego Tendrón Abe 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 Ministro Alberto Martínez Simón Pé Co Arandu Caja Amaña Haina Hace Hace Hambos Hapu Hama Hace 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 Obligaciones Civiles Hace 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 Haina Pé Prólogo Doctora Aida Hace Jurista Oye Co Argentina Netname Hace Materia Doctrinaria Juris Provencial P.A.B.I. Agüe Uyapame Ministro Tap Oye 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 Martínez Simón Así es que Muchas gracias Felicidades Ministro Tap Oye 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 Ministro Martínez Simón Hace Oye Agüe Uyapame Abe Oye 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 Título Abogado Oye Y Oye Oye que no te lo hagan. los demás, los demás, los demás, los demás, los demás, los demás, que es el presidente, también en el Congreso, y en el Congreso, de la Iglesia de la República, el señor Martín, lo hagan, que no se han hecho mucha gente. Los demás, los demás, también en el Congreso de la Iglesia, y en el ser humano, y en el. El. El G. El presidente, es un ejemplo, como Presidente. que se ha hecho en el Ministerio de Educación y la entidad de la educación se ha hecho título registrado en el Ministerio de Educación y se ha hecho en el Ministerio de Educación se ha hecho en la universidad y se han hecho en la comunidad y se han hecho en empezar a comunicarse y se han hecho en la comunidad y si se padecen a este caso, la garantía constitucional se pade al principio de la cárcel de la Gochia. por lo tanto, los derechos de la Cuarta Corte y la norma de la Corte y a este momento se padecen a este punto de verlos sino a este punto de verlas hasta se padecen a este caso y a este punto se padecen a este caso Nosotros tenemos que estar en la región de la comunidad , nosotros han conocido el proyecto y el señor Código de la Organización Judicial a la Código de la Comisión de la Código de la Organización Judicial. Nosotros estamos con el Código de la Organización Judicial, que se acortó a los bíblicos de la abogada que ya están con la matricula y que se chúng me ha dado cuenta que no hay tan guapas entonces los abogados están con la abogada cuando estén con la abogada de ellos O para un pie tenéis ya Ya respetado La garantía constitucional Oye, ayer 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 de ministro Usted va a decir Ministro Ahora, usted va a decir Para el derecho Ministra Llanes Ya, ayer Oye, va a ir por ando Oye, hoy como areje Taja, es para el penal Taja, es para el administrativo P.A.B.I. P.A.B.A.B.I. Proceso penal Va a decir Gustavo La autoridad Mediante Para el Abogado Que se leest Ayer Ayer Pero corresponde Ayer El Ámbito disciplinario Proceso penal Oye Ya Por picks ¿Y ayer y el ministro de mi 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 ministro y el presidente coa te vasuro en donde pnico amo y se supe por corte suprema de justicia en donde ya hayan guay y que pp comisionamiento ya resolverá y que up a juez primera instancia gustavo martínez 8 de noviembre y que ancha ojo de juzgados a titular japo y civil comercial secundación judicial presidente haye pe up a minte presidente un pente a hueleco ney papa y ministro para up a rejumpir sermo oye moni ministro de anden de papa ene hueleco de rey mejame se a ese ente pesa la penal peña y meña ina ya implementa pe justicia penal pe a tibu a su yo corte suprema de justicia río pp temi apoye ya poa corte suprema de justicia sala penalo macaaba o ni implementa pe justicia penal especializada magistrado cuera fuera ordinario tengo acá tu ave y ya he hecho bebe poco y estente hoy que estaba y pe magistrado oye por agua y de pe consejo de magistratura río pp ap es justicia especializada río pp oñen va a poco inaco corte suprema de justicia huibe p temi apoye poder del estado hacha upe a jina mi temi apoye ya poa atajapa corrupción corrupción crímen organizado oye ya pojina y kato mi haisha p a vip de presupuestos a matril el cuero ñeco tenera upe a co y ponen a inaco harapé o sea pt marandú curi e índice global crímen organizadores es bar paraguay pp o vica pt tenda a ir un deshapé de cuajas a isha y copete y ni san yo bay sabén ave de criminalidad fuera ponen y me andas a ee p p represión es igual prevención pp ahí a opa de a ningo ya neta pe guá instituciones poder ejecutivo huibe a ve y me van amba ishapa chata y que me se ponen va a pota con con bae co a co harapé oye co a bajina peisiteña y me va y hay na co a co amba ya chanigo co paraguay o continuo amba apó jina japo del juicio al jaisa ñandeñe y me comprometido a viñeñe comprometeña y nañan va apójan wa isha parte del estado áramo el organismo ha isha va isha pa o juzgar a co haba criminalidad a yema ja ya huerco fuero penal especializado ya huerco juez ya capacita vagina ya huerco juez o oi que vagina hoñan mombarete janguáñan e irembiapó ya huerco a ishañan de presupuesto kondas a ila añete ha pe ya huerco tuisha kato mihaisha ave y hoyt ave y otra institución del estado y hsveñan e pwistin o tal hañamo parete janguáco tembiapo de llapoa ja ndaja e y ave y co a sistema de justicia añón tejeta instituciones ave y o iban a era involucrado ya xupé va apójo a yu peñe por la policía criminal Así que eso se ha organizado tiempo y la organización de la presidencia de la represión de la justicia penal especializada. El resultado de la corte publicado en el Observatorio Judicial, la sentencia de la juventud, la condena, el narcotráfico, el lavado de dinero, el hospital, 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 el hospital. El observatorio Judicial. el tribunal laboral sentencia, resolución plazo de la galería después en la primera etapa el plan el lunes la producción resolución en el tribunal laboral funcionarios mobiliarios equipos informáticos y la competencia laboral en la segunda etapa en la segunda etapa en la segunda etapa en la segunda etapa consejo de subintendencia en la tribunal coordinación para la resolución administración para la tribunal en la tribunal en el departamento coordinación circunstancia en la tribunal por supuesto de las tribunal y todo el día se promete para la vacuna de los ciclos han conseguido recursos humanos materialaj sanitario aquí ولec España de escuela ya se han hecho una resolución de proyectos piloto que tienen granjas en la escuela, para que se han aprobado y para que se han aprobado la escuela, para que se la situación recibe en la circunstancia de la jazgo y civil que esta situación de proyectos que ese proceso se ponen del caso con la resolución de estaительidad el ministro era muy interesado con las escuaderas la circunstancia de la jazgo y la circunstancia de la cordillera el punto de vista del Mariano en Bucú con la doctora María Vinter Riera ...a el ministro de hoy... ...que se comunica el señor Emiliano Socialista... ...que se dice que era una cosa donde se vive... ...que se duró... ...a el gobierno de hoy... ...que se va a permitir a ir... ...a ir a ir a ir a going... ...a aplicarse... ...a los que nos ayudaron a ir... ...que se va a orar... ...a la восembladía civil... ...la la sociedad es muy bien... ...al menos el ministro es muy interesante... ...o lo que le dice... ...y se va a... ...lo con orden... ...que se va a ir a... Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.